Guatemala triunfa con Cerveza Gallo por ser la única cerveza en América premiada con el Prestige Trophy 2015 por 25 años consecutivos a la calidad. Gallo, la mejor cerveza. En todo el país, el October Fest de cervecería centroamericana se celebra con el sabor de nuestra cerveza. Busca los establecimientos participantes. A la que por no haber calentado, terminó con el muslo bien hinchado. Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaplenaco, por sus áxulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B. Actúa rápido contra el dolor e inflamación de origen nervioso. Un maestro parrillero tiene sus toques únicos para darle a cada plato su punto exalto. La madera con la parrilla, el fuego, la eliminación de la parrilla, el momento en el cual salar la carne. Son algunos de esos toques distintos. Pero para mí, lo más importante es poner en la parrilla el mismo cariño que pongo en casa haciendo un asado para reunir a la familia. Nuestra familia está esperando la tuya. La estancia desde 1974. Naturalmente una media. Y ahora media libra de pollazo o lomito, chorizo uruguayo acompañado de papa rellena, espinaca gratinada y bebida a solo 80 quetzales todos los días desde las 4 de la tarde presentando tu club. Hola, suertudos divinos. Yo paso por aquí a dejarles toda mi buena energía y por supuesto a recordarles que la única forma de ser parte de suertudo es que participes a través de ese mensajito de texto. Recuerda, Mio al 7313. ¿Cómo jugamos? Un panelito que incluye cuatro filas y en cada fila hay dinero para ti. Así que participa hoy es jueves. Vamos a jugar. ¿Lo quieres? Pues entonces aprovecha dinero para comprar, para pagar, para invitar, para lo que quieras. Mio al 7313. Envíalo. En el fin de semana, esposas desesperadas. George pagó por lo que le hizo a tu padre. ¿Le diste dinero a Zach para él, Zach? ¿Qué clase de amigo es? De los muy cercanos. Zach volvió. ¿Necesitas que haga algo? Aléjate de nosotros. ¿Cuándo regresarás, por si preguntan? En dos o tres días. Si soy jefa de animadoras, nadie usa ropa interior. Esposas desesperadas. Sábado y domingo, 10 de la noche. Canal 13. Alegra tu vida. Llega octubre, el mes de la cerveza. Un mes para que compartas y disfrutes el sabor de las mejores cervezas del mundo a donde sea que vayas. Y para vivir lo mejor de este mes, te invitamos al primer gran festival de la cerveza, del 16 al 18 de octubre en Callalá. Están tepeceros, podrocks, música en vivo, comida y muchas promociones te esperan a vos y tus amigos para vivirlo a lo grande. No te pierdas de esta y más ofertas porque es una promoción exclusiva de octubre. El mes de la cerveza. Hola amor, ya llegué. Hola mi amor. Ya me voy. ¿Has salido algo? ¿Tu beso? No, tu vas, pero cargado de energía. Mi vital fuerte bebible. Mi vital fuerte bebible te brinda ese extra para llegar con energía al final del día. Mi vital fuerte bebible contiene vitaminas, minerales, complejo B y L-carnitina que convierte la grasa en energía. Ya llegué. Ya me voy amor. Mi vital fuerte bebible. Energía líquida. Spitstick. Streamtake. Protección extrema. Para situaciones extremas. Streamtake. Se activa con tu calor corporal para darte máxima protección. Spitstick. No le dices de chance al sudor. Entra en rescatextreme.com y juega. Contra el fuerte dolor de cuerpo. Nada como alivio extra fuerte. Dos alivios son tan fuertes que duran como ocho de otras. Eliminando por más tiempo el fuerte dolor de cuerpo e inflamación. Alivio más fuerte. Por más tiempo. ¿Grabado? Prueba Aliv-Gel. Que penetra directamente donde duele. Desinflamando. Y al desinflamar el dolor se va. Aliv-Gel. El dolor se va. El dolor se va. El dolor se va. El dolor se va. Somos tu música. Tu reacción. Somos tu música. Somos tu música. Reacción con el ser humano. El dolor se va. Somos tu música. Este domingo. Smackdown. Fuerza, habilidad y destreza acompañan a estos gladiadores para brindarte un gran espectáculo. Lo mejor de Smackdown. Domingo 5 de la tarde. Canal 13. Alegra tu vida. 15 millones de corazones. 15 millones de sueños. Un gol. ¡Gol! 15 millones de chacines unidos. Con una selección y una pasión. Vive la antiguo Sports Act. Partidos de la selección en vivo. Jugadas y mucho más. Para los 15 millones de fanáticos chacines. Vigo Sports Act. Tu smartphone. Tu estadio. Vigo Smart. A la que por no haber calentado, terminó con el muslo bien hinchado. ¡Ay! ¡Quierta! ¡Que me he encaminado! Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaplenaco. Por sus cápsulas de gelatina blanda. Que combinan medicina contra el dolor y complejo B. Actúa rápido contra el dolor e inflamación de origen nervioso. ¡Vuelve mi papel en acto! Además de estudiar, trabajo. Y al fin, junté para mi careta. Ahora no vuelvo a quedarme a pata. Por eso lo aseguré con Segurred Auto. Ellos sí me lo aseguraban. Además, el otro día me quedé sin gas. Los llamé y enseguida me ayudaron. No esperes a que algo te pase. Llegó a Guatemala Segurred. El seguro hecho a tu medida. Adquiere Segurred Auto desde 185 quetzales al mes. Llama al 2208-6000. Porque hay más de 6 mil razones para estar seguro. 2208-6000. La línea segura que te deja tranquilo. Con Segurred, estoy tranquilo. Una marca de Ariseguros. Con el respaldo de Seguros Mapfre. En medio de un público y la dirección de un público, está la línea. Y la línea está llena de p***. En el p*** no está la línea, pero de hijos de p***. Disfruta de los videos de Velorio contando chistes como solo él lo sabe hacer. Ríete de los personajes, los gestos y por supuesto, las malas palabras que siempre lo caracterizan. Envía la palabra a Chema al 9229. Descarga los mejores videos de los chistes de Velorio y podrías ganar una tele de 60 pulgadas. En el fin de semana, Survivor. Estar en el equipo perdedor todo el tiempo es deprimente. La brecha entre las tribus no podría ser más grande. Hoy nos hicieron cortillas. Y mientras todos hablan de una fusión... Estoy listo para la fusión, todo saldrá bien. Lo que pasará después, pondrá su mundo de cabeza. Tiren sus pañuelos. Siento que soy la que salió perdiendo en esta situación. Soy la que salió perdiendo en esta situación. Soy la que salió perdiendo en esta situación. Sábado y domingo, 4 de la tarde. Ser feliz, comer bien. Compartir, saborear, sonreír. Llegó la hora de comer bien. Disfrútalo como quiera. Acacense. Alivia gruras, acidez, ingestión y dolor de cabeza. ¿Crabado? Prueba Alip Gel. Que penetra directamente donde duele. Desinflamando. Y al desinflamar, el dolor se va. Alip Gel. Guatemala triunfa con Cerveza Gallo. Por ser la única cerveza en América. Premiada con el Prestige Trophy 2015. Por 25 años consecutivos a la calidad. Gallo. La mejor cerveza. En todo el país, el Oktoberfest de Cervecería Centroamericana se celebra con el sabor de nuestra cerveza. Busca los establecimientos participantes. Un maestro parrillero tiene sus toques únicos para darle a cada plato su punto exacto. La manera con la que se prende el fuego. La inclinación de la parrilla. El momento en el cual salar la carne. Son algunos de sus toques distintos. Pero para mí, lo más importante es poner en la parrilla el mismo cariño que pongo en casa haciendo un asado para reunir a la familia. Nuestra familia está esperando la tuya. La estancia desde 1974. Naturalmente en familia. Y ahora media libra de pullazo o lomito, chorizo uruguayo acompañado de papa rellena, espinaca gratinada y bebida a solo 80 quetzales todos los días desde las 4 de la tarde. Presentando tu Club Bay. ¡Hola, amor! Ya llegué. ¡Hola, mi amor! Ya me voy. ¿Puedes olvidar algo? ¿Tu beso? No, tu vas. Pero cargado de energía. Y Vital Fuerte Bebible. ¡Vaya, amor! Vital Fuerte Bebible te brinda ese extra para llegar con energía al final del día. Porque Vital Fuerte Bebible contiene vitaminas, minerales, complejo B y L-carnitina que convierte la grasa en energía. ¡Ya llegué! ¡Ya me voy, amor! Vital Fuerte Bebible. Energía líquida. Tus denuncias son importantes. Si cerca de ti existe algo que quieras denunciar, es importante que nos envíes imágenes de lo que afecta en tu comunidad. Nosotros proyectaremos tus videos en nuestra sección Denuncias Ciudadana. O llámanos al teléfono 2410-3042. T13 Noticias, lunes a sábado, de 9 a 10 de la noche, por Canal 13. Ya volvemos. 15 millones de corazones. 15 millones de sueños. ¡Un gol! ¡Gol! 15 millones de chafines unidos con una selección y una pasión. Vive la Antigua Sports App. Partidos de la selección en vivo. Jugadas sin mucho más para los 15 millones de fanáticos chafines. Tigo Sports App. Tu smartphone. Tu estadio. Tigo Smart. Tigo Smart. Banco G&T Continental. El banco de tu vida. Llega octubre, el mes de la cerveza. Un mes para que compartas y disfrutes el sabor de las mejores cervezas del mundo a donde sea que vayas. Y para vivir lo mejor de este mes, te invitamos al primer gran festival de la cerveza. Del 16 al 18 de octubre en Callalá. Están seteceros, potrocks, música en vivo, comida y muchas promociones te esperan a vos y tus amigos para vivirlo a lo grande. No te pierdas de esta y más ofertas porque es una promoción exclusiva de octubre, el mes de la cerveza. A la que por no haber calentado, terminó con el muslo bien hinchado. Ya todos lo saben y lo recomiendan. Vitaplenaco, por sus cápsulas de gelatina blanda que combinan medicina contra el dolor y complejo B. Actúa rápido contra el dolor e inflamación de origen nervioso. Hace algunos años, Protex comenzó una misión, enseñando a millones de niños cómo ayudar a prevenir la propagación de enfermedades. Contamos con Protex, que elimina el 99.9% de las bacterias y crea una barrera protectora. Su salud es nuestra mayor preocupación. Por eso confiamos en Protex. Protex, para la buena salud de la piel. Esta semana, Fear Factor. Tengo una hermana gemela, así que he estado compitiendo toda mi vida. Soy muy fuerte, soy atómico, me siento atómico. El deseo de ganar 50.000 dólares es un motivo super poderoso y arriesgar la vida no importa. Para ganar ese dinero, tendrán que completar tres desafíos extremos. Desafíos que los retarán no solo físicas, sino mentalmente también. Fear Factor, miércoles, jueves y viernes, 7 de... ¿Y eso? Acuérdate que este sábado llegan mis amigos al churrasco. ¿Cómo que churrasco? Este sábado llegan mis papás a almorzar y además sus amigos todos lo quieren. Ok, ok, entonces mejor llegamos desechables. Mira qué buen precio. Sí, bueno. Para todo lo que la vida te pida, Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Ven a Walmart. Celular Samsung J1 a 1195. LED Zip 32 volgadas a 1750. En Walmart siempre encuentras todo y pagas menos. Hola amor, ya llegué. Hola mi amor. Ya me voy. ¿Puedes salir de algo? ¿Tu beso? No, tu vas. Pero cargado de energía. Mi Vital Fuerte Bebible. ¡Vaya amor! Vital Fuerte Bebible te brinda ese extra para llegar con energía al final del día. Porque Vital Fuerte Bebible contiene vitaminas, minerales, complejo B y L-carnitina que convierte la grasa en energía. ¡Ya llegué! ¡Ya me voy amor! Vital Fuerte Bebible. Energía líquida. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Vaya amor! ¡Oh, oh, oh! Eliminando por más tiempo el fuerte dolor de cuerpo e inflamación. Aliv, alivio más fuerte por más tiempo. ¿Trabado? Prueba Aliv-Gel, que penetra directamente donde duele. Desinflamando. Y al desinflamar, el dolor se va. Aliv-Gel. Poné chulo tu celular. Por tan solo tres que tales, descarga los mejores wallpapers para decorar tu teléfono. Envía la palabra imagen al noventa y dos veintinueve y dale tu propio estilo a tu celular. Si te gustan los tatuajes intensos, envía la palabra tinta al noventa y dos veintinueve. Todos los días podrás descargar fotos por tan solo tres que tales de los tatuajes más geniales que hayas visto. Toma tu celular y envía la palabra tinta al noventa y dos veintinueve. Ahora. Esta semana, la ley y el orden. ¡Oh, cielo! Parece que trató de arrastrarse bajo la mesa, pero la golpearon atrás de la cabeza. En Nueva York, la sección de detectives tienen que perseguir a los criminales más peligrosos de la ciudad. Cuatro homicidios. Cuatro cargos por conspiración. Cuatro pasos para la pena de muerte. ¿Quién entró a la casa, Tim? ¡Quiero regresar a mi celda! La ley y el orden. Lunes a viernes once de la noche. Canal trece. ¡Alegra tu vida!